Al sexto día es el nuevo programa de Panamericana Televisión que se emite todos los sábados de 9 a 11 de la noche. Ahí usted podrá conocer fascinantes personajes, extravagantes historias y también exquisitos y sorprendentes lugares. Su conductora no necesita presentación, es Olenka Zimmerman, actriz, modelo, mamá, empresaria. Álvaro Duran estuvo con Olenka y conversó sobre su nueva faceta como conductora y nos lo cuenta todo en el siguiente reportaje. Oye, tú quedes acá, ¿ah? Tú eres otro programa. Chú, chú, chú. Ha seducido a tres generaciones enteras. Es modelo, empresaria, actriz, reportera, madre, amante del amor y hoy, como si los años no hubieran pasado por ella, su belleza luce intacta. Buenas noches, bienvenidos al sexto día. Olenka Zimmerman, la inmortal chica de impacto, ha bajado a la tierra al sexto día. Al sexto día. Al sexto día, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Esta diosa inalcanzable para muchos mortales, decidió entregar toditos sus encantos a otro inmortal, pero de la escena rock and roll. Y así empezó un nuevo capítulo en la televisión de la esquina y también en la era cine. Esta noche estamos de estreno. Tenemos para ustedes un señor programa. Estamos en vivo y en directo. Esto es Al Sexto Día y vamos con el reportaje de Janet Bond. Vamos a hacer un shooting fotográfico, ropa de mi colección. Para esta sesión he escogido a uno de los mejores fotógrafos que tiene Lima y el más guapo. ¡Juan Francisco! ¡Hola! ¡Bombonazo! Adelante, adelante. Gracias. A mí me encanta trabajar con Lenka, es divertido. Yo digo, si tengo un catálogo y no sé, me voy a pasar todo el día con una persona, mil veces prefiero con una chica como Lenka que es súper divertida y todo el día nos reímos juntos. ¿No te cumpla, digamos, el lente? A veces un poquito. Es demasiado fuerte. Con usted terminamos. Sí. Sí. Éxitos totales. Gracias. Te veo luego. Esta semana Lenka nos recibió en su rincón favorito para contarnos sobre esta nueva etapa como conductora, para recordar sus inicios y para enrostrarnos. Como, a pesar de lo que muchos puedan creer y para envidia de muchas, demuestra no tener reparos a la hora de comer. Me trae un ceviche, caldo, papa, caucao, jamón, sí, un sándwich de asado, jamón, sí, ya. Este pa' mí, este pa' mí, este pa' mí, que tengo hambre. Ahorita me como el micro. Ya, 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 pero a la firme, a la firme. Nosotros hemos visto en el primer programa, ya, cuántas bicicletas, cuántas piernas, ¿cómo haces? Ah, a punto de jamón y pan, y ají. Mmm, son buenos, son muchos de Terolo. Son una maravilla. Terolo corazón. Nada, has actuado a un teatro, has hecho televisión, has hecho telenovelas, has hecho modelaje. Has sido reportera de Panorama. Claro. Nada menos. La ventana indiscreta de Panorama. Buenas noches y bienvenido a la primera emisión de Dos Tedos de Frente. Esta noche el primer invitado al programa es el líder del Partido Prista peruano, el expresidente Alan García Pérez. Bienvenido al programa, doctor García. Gracias. Bienvenido a sus partidarios. ¿Listo para la prueba de fuego? Y para este primer programa, que espero va a ser definitivo. El baile en el tubo, aunque de origen antiguo, ha sido asociado habitualmente al estriptis. ¿Listo para la prueba? ¿Listo para la prueba? Este es el último programa, directivo de Panorama. Sonido para la pruebas Yo la coreografía la saqué de un videoclip de K-Moss, que es de los White Straits, y me encantó, siempre me encantó ese video, me encantó, dije, bueno, si voy a hacer ese cortaje, quiero hacer un poder visual. Voy a tratar de sentirme así por un rato, pero imitando a mi ídolo, K-Moss. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Olenka, además de conducir al sexto día, ha decidido regalarnos de cuando en vez, una que otra nota informativa. Bueno, este programa es sábado por la noche, es imposible no hablar de modas y más aún si yo soy la conductora. Entonces, porque además yo escribo en Ellos y Ellas, en el suplemento de Caretas, yo estoy en una columna de modas y las chicas me escriben muchísimo. Entonces, quiero hacer cada cierto tiempo, sobre todo acercándose a los cambios de temporada, que es cuando las tiendas están muy ricas en ropa, están llenas de ropa con las nuevas colecciones, con adelantos también, y tratar de hacer ese tipo de cosas para guiarlas. ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿Saben lo que es un Cool Hunter? Los Cool Hunter o cazadores de tendencias, término proveniente del marketing, son personas contratadas por las mejores marcas de ropa para viajar a las ciudades más vanguardistas del mundo, en busca de las tendencias más calientes del momento, así como las emergentes. Pero también, Olenca nos va a presentar cada sábado, dos horas de reportajes con lo mejor, más sorprendente de la movida alimento. Porque esto realmente no es un carro de transporte, son símbolos de la persona. Un carro puede costar 50 mil dólares. Esta es la guía sexy de Gamarra, una sorprendente ruta por las tiendas más calientes y sensuales de este emporio comercial. Tiendas que rompen con la monotonía de los cargadores y el tráfico de las multitudes, y que pueden hacer de su próxima visita a Gamarra, un candente homenaje a sus sueños más íntimos y un suculento deleite para sus sentidos. ¡Ahora sí! Sí, 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 pero no le... ¡Qué rico, mira! ¡Qué rico! Sabor, dulzura y sazón regados por cada rincón. Aquí empieza la ruta del deleite. ¡Me lo tomo! ¡Delicioso! Polenca nos sorprende una vez más y junto a ella los sábados prometen cambiar de tono. Un saludo a todo el equipo al sexto día. La verdad que fantástico. Un equipo con mucho corazón. Mesote, Rosana, Mati, Camarra, a todos muchas gracias por haberme llamado. Gracias, gracias por ustedes. Éxitos totales a todo el equipo de Al Sexto Día.